Muy buenas, bienvenidos a Conciencia, en un programa en el que vamos a hablar de los vértigos, de los acúfenos, esos ruidos que se producen a veces en nuestros oídos y que pueden ser muy incapacitantes. Lo haremos con un experto en esta área, con el doctor José Antonio López Escámez. Pero antes queremos ofrecerles un reportaje muy interesante. ¿Saben ustedes que las setas tienen muchísimas más propiedades de las que podríamos imaginarnos? Un equipo de investigadores del CSIC ha descrito por primera vez las propiedades de 18 tipos de setas silvestres que crecen en Andalucía. Agaricus campestris, Amanita ovoidea, Coprinus comatus, Lactarius deliciosus, Lepistanuda y así hasta 18 especies distintas de setas silvestres, han analizado en profundidad los investigadores del Departamento de Fisiología y Bioquímica de la Nutrición Animal de la Estación Experimental del Zaidín. Los resultados, tan sorprendentes como sus formas y colores. Primero fue el trabajo de campo. Empezó con la labor pausada y paciente de Antonio Trescastro, micólogo de la Estación Experimental del Zaidín y recientemente fallecido. Era muy, muy, muy aficionado, amante de las setas y él empezó una colección de setas que actualmente tiene la Estación Experimental del Zaidín. Entonces le convencí para que recogiera setas para mí. Ignacio Fernández Cígares se encargó de ir recopilando los ejemplares procedentes todos de las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, en la provincia de Granada. Se sabe muy poco sobre el valor nutritivo de las setas en general, pero particularmente en España y Andalucía no hay nada sobre el valor nutritivo de las setas. Hasta ahora las setas las cogía una minoría, ahora mismo no es así, pero quizás porque era solo una minoría y por eso se conoce la composición de las comerciales, pero se sabe muy poco de las propias de Andalucía. Una vez recopiladas las 18 especies, de entre las más características de la zona, se llevaron al laboratorio. Hola Ignacio, ¿qué tal? Hay setas de fin de semana. Ah, ¿has salido a coger setas? Seta de caldo y el cuesco de lobo gigante. Estas dos no las tenemos analizadas, así que... No, no, no. ¿Y esta cuál es? Una macrolecita. ¡Qué grande! Bueno, genial. Muchas gracias. Las incorporamos. Allí la investigadora Isabel Seiker y su equipo toman el relevo. Se le limpia bien de cualquier restillo que pueda tener y vamos a darle un cortecito, vamos a ir rellenando. Por delante tienen un complejo proceso hasta determinar la composición mineral de estos hongos comestibles. Primero hay que lavar bien las setas, limpiarlas y luego se congelan y se liofilizan para eliminar en lo posible la materia húmeda y una vez que la seta está liofilizada hay que someterla a un proceso de mineralización. Esto se hace mediante la acción de ácidos y de altas temperaturas de forma que se elimina totalmente la materia orgánica y nos quedamos solamente con la materia mineral. En esa materia mineral es donde nosotros, por espectrofotometría de absorción anatómica, podemos hacer la determinación de los minerales. Alfonso, ¿puede venir a liofilizar? No. Venga, vamos a liofilizar esto. Los minerales en los que se han fijado son aquellos que tienen algún tipo de función importante para la salud humana. Potasio, magnesio, fósforo, hierro, cobre, zinc, calcio y sodio. En el estudio han confrontado las 18 especies de hongos silvestres con tres tipos de setas comerciales de invernadero. Y las silvestres acumulan una mayor cuantía de nutrientes. Nos ha sorprendido gratamente al ver que tienen una composición bastante completa de minerales y que aportan cantidades muy significativas, sobre todo de potasio y de fósforo. Raciones de 100 gramos de algunos de los que hemos encontrado pueden aportar hasta el 14% de fósforo o el 10% de potasio. En el liofilizador las muestras previamente congeladas tienen que pasar un par de días hasta perder por completo la humedad. En ese proceso mantienen intactas sus propiedades minerales, incluso de aquellos elementos traza que el organismo humano necesita en pequeñas cantidades como el zinc o el hierro. El equipo de investigación ha calculado la cantidad de nutrientes que una ración de 100 gramos de estas setas suponen en la ingesta diaria recomendada para el organismo humano. Las setas que nosotros hemos analizado tienen un contenido en hierro bastante elevado. Pueden suponer hasta un 30% de la ingesta recomendada de hierro una ración de 100 gramos. Sin embargo, en el hierro que se aporta de origen animal, en la carne, la absorción es mucho mejor. Pero sin embargo, esta gran cantidad de hierro que aportan las setas puede compensar, por lo menos parcialmente, su falta de absorción. Lo que queda de la seta, una vez liofilizada y triturada, es un polvo fino. Aunque todas han crecido en el mismo entorno, cada especie tiene concentraciones minerales únicas. Las setas, tenemos tendencia a pensar que son vegetales, en realidad son un reino aparte, no son plantas, no son animales, son el reino de los hongos. Entonces, bueno, pues son distintas, cada especie es distinta. Sí hay parecidos, las que tienen el mismo género, pero cuando ya los géneros son distintos, pues la composición puede variar porque tienen distinto metabolismo. Pero no van a ser igual el contenido en minerales que tengan estas setas recogidas en esta zona que otras setas recogidas en otro país, porque el terreno es lo primero que va a influir, el terreno y las condiciones climatológicas. Entonces, siendo todas de la misma zona, cada una tiene sus propias características para absorber sus nutrientes, sobre todo los nutrientes minerales. Con lo cual, la composición mineral nos hemos encontrado que es muy variada. Al polvo liofilizado le aplican dos tipos de ácido y después lo calientan a alta temperatura. Así consiguen eliminar toda la materia orgánica y quedarse solo con los minerales. Cada uno aporta un beneficio y todos son importantes. El aporte de fósforo. El fósforo es un elemento que participa en todos los procesos metabólicos que nos podemos imaginar. Y es importante en el metabolismo óseo, por ejemplo, al igual que el calcio, que estas setas que hemos analizado también suponen un aporte importante de calcio y de magnesio junto con el fósforo, con lo cual para el metabolismo óseo serían bastante importantes. Luego el aporte del zinc. El zinc tiene muchas funciones porque participa en más de 300 procesos enzimáticos. El proceso de inmunidad, la reproducción y un larguísimo, etcétera. Siendo unos alimentos con unas características sensoriales muy apreciadas, es decir, un sabor muy apreciado, el característico sabor umami, tienen una concentración de sodio muy bajita, muy bajita. Esto, junto con su alto aporte de potasio, hace que sean unos alimentos excelentes con unas propiedades saludables muy beneficiosas, sobre todo de cara a la prevención de la enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Este es el último paso de la investigación. El fluido, que queda tras aislar los minerales de cada especie, se analiza por triplicado en el espectro fotómetro de absorción atómica. Así evitan errores y consiguen un valor medio más preciso. El estudio supone un paso más en el conocimiento científico de este recurso alimenticio tan valioso, pero que hay que manejar con precaución. Las setas tienen una fama peligrosa y yo creo que es merecida en el sentido de que no puede coger uno cualquier seta y llevársela. Hay que ir con alguien que sepa y si uno duda lo más mínimo no coger ninguna seta. La manera es empezar cogiendo una especie que sea inconfundible y yendo con alguien que sabe y a partir de ahí ya va aprendiendo nuevas especies. Y aún queda mucho por saber de las setas silvestres del campo andaluz. Ahora se ha hecho la composición mineral, pero las setas también aportan proteínas, también aportan por tanto aminoácidos, son hipocalóricas, pero hay que conocer qué cantidad de energía aportan. Tienen propiedades antioxidantes, o sea, tienen compuestos que llamamos compuestos bioactivos. Es decir, que además de su aporte estrictamente nutricional, tienen acciones beneficiosas en el organismo. Acciones antioxidantes, antiinflamatorias, antihipertensivas. Además hay una gran variedad, o sea, que al que no le gusta una especie le puede gustar otra. Verpa bohémica, tricoloma ecuestre, morchella esculenta y así una larga lista. Pueden ofrecer placer para el paladar, pero también un importante aporte nutricional que ahora está científicamente contrastado. Hablamos ahora nuestro tiempo de entrevista con el doctor en el área de la otorrinolaringología, José Antonio López Escámez. Con él vamos a hablar sobre la enfermedad de Menier, sobre los vértigos también, sobre un interesante proyecto europeo en torno a los acúfenos. Antes de ofrecerles esa entrevista, vamos a conocerlo a él un poco mejor. José Antonio López Escámez es doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Granada, donde actualmente imparte clase. Además, es presidente de la Comisión de Investigación de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y facultativo especialista en este área en el Hospital Virgen de las Nieves. Hasta hace pocos meses ha ejercido como director científico del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, centro en el que continúa liderando un grupo de investigación centrado en la arquitectura genómica de la enfermedad de Menier, concretamente en la identificación de variantes genéticas que determinen la hipoacusia neurosensorial, los acúfenos y las alteraciones del sistema inmune en esta enfermedad. López Escámez es también investigador principal del grupo de otología y neurotología en el Centro de Investigación en Genómica y Oncología. Hoy hablaremos con él sobre los porqués de la ciencia a las patologías que tienen su base en el oído, como los vértigos o los acúfenos, esos ruidos tan incapacitantes que nos atacan en ocasiones. También sobre nuevos tratamientos y abordajes de la enfermedad de Menier. José Antonio López Escámez, bienvenido a Conciencia. Muchas gracias por invitarme. Hoy vamos a hablar del área de la medicina en la que usted investiga, la otorrino, la que nos hablaba de los acúfenos, nos hablaba de esos ruidos que algunas personas de la población sienten y no saben muy bien cómo eliminar, de dónde vienen, qué son. Antes de comenzar queremos que nos diga qué es la enfermedad de Menier. Pues la enfermedad de Menier es un trastorno del oído interno que se caracteriza por episodios de vértigo, pérdida de audición del oído interno y acúfenos. Esta es una de las características de la enfermedad. Los pacientes tienen crisis de vértigo asociadas al ruido en los oídos. Ustedes trabajan con este grupo de pacientes que sufren la enfermedad de Menier y este estudio es además un proyecto europeo. ¿Cómo surge? ¿Estraen una muestra de estos pacientes, los más severos? Cuéntenos. Pues lo que hemos hecho en este estudio ha sido obtener muestras de sangre de los pacientes para hacer estudios de su genoma. Hemos seleccionado individuos que tenían un acúfeno muy severo, es decir, un ruido insoportable. Y este estudio se ha centrado en analizar el ADN de estos individuos para buscar los genes que podrían explicar ese acúfeno tan insoportable. Estamos hablando de acúfenos, acúfenos, acúfenos. Yo lo he descrito como ruidos, pero desde el punto de vista de la medicina, ¿cómo describen esos ruidos, esos acúfenos? Los ruidos pueden ser desde un tono puro hasta una mezcla de distintos tonos, que sería lo que nosotros llamamos un ruido blanco, un sonido más complejo. En general, los pacientes que tienen ruidos tienen también pérdida de audición. Suelen ser dos cosas que van muy asociadas. Sabemos cuál es la clínica de la enfermedad de Menier, estamos hablando de estos acúfenos, pero ¿qué los provoca exactamente? ¿Lo saben? Sí. Lo que se sabe es que cuando los pacientes pierden audición, el sistema nervioso central se modifica. Esas modificaciones son el resultado de la pérdida de información. Cuando uno deja de oír, digamos que las neuronas auditivas empiezan a reorganizarse y cambian sus conexiones entre ellas. Entonces, la persona que oye ruidos lo que está realmente oyendo es un cambio en la actividad neuronal. La sorpresa, o no para ustedes, sí para el resto, ha sido que parece que tiene un factor genético e incluso hereditario. Sí. Nosotros ya hemos participado en otros estudios y aunque hace unos años se consideraban que los ruidos no tenían un componente hereditario, ahora hay muchos estudios que lo corroboran. Por ejemplo, se han hecho estudios comparando gemelos para ver si la concordancia entre gemelos que proceden del mismo huevo son diferentes a los gemelos que son como hermanos. Y entonces se ha visto que en los gemelos idénticos los acúfenos son mucho más frecuentes, especialmente en las mujeres. Esto es una cosa interesante. Entonces, se sabe que la herencia parece ser más importante en las mujeres con acúfenos que en los hombres. Entonces, esto es muy interesante porque habría que estudiar de forma separada a las mujeres y a los hombres para valorar el componente hereditario. Estamos hablando del genoma y estamos hablando del factor hereditario, pero ¿realmente qué es lo que los produce? ¿Es una mutación genética? Realmente no es una sola. No es tan sencillo como eso. Son muchas mutaciones las que probablemente condicionan la aparición de los acúfenos. Los acúfenos ocurren aproximadamente casi en el 15-20% de la población. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es estudiar solo a los pacientes que tenían un acúfeno mucho más severo. Es lo que nosotros llamamos fenotipo extremo. Dentro de los pacientes con enfermedad de Menier hemos seleccionado esos pacientes buscando lo que se denomina variantes raras. Es decir, mutaciones que son muy poco frecuentes. Y esas variantes raras son las que nos han permitido identificar los genes. Uno de esos genes está relacionado con el autismo. Efectivamente. Hemos encontrado que un gen que se denomina ANK2, que codifica para una proteína, que es una proteína del citoesqueleto de las células, se había asociado previamente con el autismo. Y sabemos que una de las características que presentan las personas autistas es la intolerancia a los ruidos. Y pudiera haber una relación entre los ruidos percibidos y la intolerancia a los ruidos. Es algo que ya se sabe, porque muchos pacientes con acúfenos, con ruidos en los oídos, tampoco toleran los entornos ruidosos. ¿Por qué han validado los resultados con un grupo de control de pacientes epilépticos? El estudio inicialmente se ha hecho con pacientes con Menier, que son españoles. Nosotros hemos utilizado un segundo grupo de pacientes suecos que no tenían enfermedad de Menier, pero que tenían también el acúfeno severo. Y ahí es donde hemos encontrado que los mismos genes que hemos encontrado en los pacientes españoles también estaban en los pacientes suecos. Y hemos utilizado pacientes con epilepsia, que eran pacientes de origen alemán, que en principio son pacientes que no tienen acúfenos, como un control externo para demostrar la especificidad de las variantes raras que hemos encontrado en los genes asociados al acúfenos. La demencia es más frecuente en ancianos que han sufrido pérdida de audición. ¿Esto podría servir como un detector precoz? Hay algunos estudios que han demostrado una asociación entre la pérdida de audición asociada a la edad y la demencia. Y una de las cosas que se sabe es que el tratamiento de los pacientes con presbiacusia, que es la pérdida de audición asociada a la edad, puede ayudar a prevenir la progresión de la demencia. Pero la relación entre acúfenos, entre ruidos en los oídos y demencia aún no ha sido claramente establecida. Es una de las cosas que estamos más interesados en hacer, porque pudiéramos intentar utilizar ese diagnóstico, la aparición de los acúfenos, probablemente para predecir la pérdida cognitiva. De hecho, uno de los objetivos es encontrar mecanismos moleculares que les lleven a poder elevar la detección precoz de la enfermedad. Efectivamente, lo que estamos intentando hacer es identificar cuáles serían las bases a nivel de las neuronas, es decir, cuáles son las proteínas que están afectadas. Nosotros sabemos que este gen que hemos identificado está relacionado con la formación de las conexiones entre las neuronas. Por eso creemos que cambian las conexiones entre las neuronas, que es algo que ya se sabía en los acúfenos. Y posiblemente, intentando modificar esas conexiones, podríamos de alguna forma acabar encontrando algunas moléculas que se pudieran utilizar para su tratamiento. Y hablando de tratamientos, ¿qué hay de los nuevos fármacos para abordar este tipo de dolencias? Pues actualmente se están investigando muchas nuevas moléculas para el tratamiento de los acúfenos. Y yo creo que es un área de investigación en el que la industria farmacéutica quiere apostar, porque el número potencial de pacientes es muy grande y realmente es un trastorno bastante incapacitante, debido a que se asocia. La asociación de hipoacusia asociada a la edad, de lo que se llama presbiacusia y acúfeno, es algo que afecta a una gran parte de la población. Y por eso hay un gran interés en buscar nuevas moléculas. Hay ensayos clínicos en marcha sobre esto, pero aún no hay ningún resultado concluyente. ¿Usted cree que es reversible? Pues probablemente en los primeros meses o en el primer año desde la aparición de los acúfenos, existen algunos fármacos que probablemente pudieran solventar este problema. Y eso es algo de lo que se está investigando. Utilizar fármacos que de alguna forma inhiban la pérdida de neuronas, que es lo que se acaba produciendo, inhiban el estrés celular, inhiban los procesos que llevan a la muerte de las neuronas a lo largo de la vía auditiva, que es lo que acaba perpetuando el acúfeno. Nos estamos centrando en los acúfenos precisamente porque están en pleno desarrollo de esa investigación a través de la Universidad de Granada y del Instituto Biosanitario. Y desde aquí, desde su grupo de investigación en la UGR, llevan toda la base científica o la base de investigación del genoma. Nosotros estamos coordinando uno de los paquetes de trabajo de uno de los proyectos europeos. Participamos actualmente en tres proyectos europeos. Y lo que hacemos es coordinar todos los estudios del genoma que se hacen con pacientes. Es decir, nosotros trabajamos con muestras de pacientes y estamos analizando. Nos dedicamos al análisis de los datos del genoma para intentar identificar las variantes que confieren el riesgo y los genes que estarían asociados a los acúfenos. ¿Cuántos países participan? Pues en el proyecto europeo participan 13 instituciones. El proyecto está coordinado desde Alemania, pero participan Alemania, Grecia, Italia, Suecia, no los voy a nombrar todos, son muchos los países. El estudio es un ensayo clínico que se está haciendo utilizando distintos tipos de terapias, entre ellas terapia cognitivo-conductual, un tipo de terapia psicológica, terapia sonora. No es tratamiento farmacológico como tal. Y nosotros nos encargamos, además de la participación en el ensayo clínico, los dos hospitales de Granada participan en este estudio, el Hospital Virgen de las Nieves y el Hospital San Cecilio. Nosotros, además, desde Genio, estamos coordinando los estudios del genoma de todos esos pacientes. Se trata de buscar variantes que permitan predecir cuáles son los mejores tratamientos para cada paciente. Hemos empezado esta entrevista definiendo lo que era la enfermedad de Menier. Usted ha hablado de acúfenos, pero también ha hablado de vértigos, algo que sufre un importante número de la población en algún momento de su vida. Estos vértigos, que a veces achacamos a algo más fisiológico, en realidad parece ser que tienen su punto de partida en el oído, que es a lo que usted se dedica como médico en el Hospital Virgen de las Nieves a la otorrinolaringología. Explíquenos cuál es el proceso a través del cual, de pronto, o aparentemente de pronto, sufrimos vértigo. El vértigo aparece cuando existe una falta de coordinación de los movimientos de la cabeza y de los ojos. De esto es lo que se encarga el sistema vestibular. El sistema vestibular es uno de los sentidos. Está situado en el oído interno, en la parte posterior del oído, en el hueso temporal. Y la pérdida de coordinación entre la información visual y la información del movimiento cefálico es lo que nos lleva a poder identificar que el paciente tiene un movimiento anormal de los ojos, que nosotros llamamos nistagmo, y es lo que el paciente percibe como la sensación anormal de que las cosas giran. Entonces, este es el origen de los episodios vertiginosos. Cuando hay una descoordinación entre el movimiento de los ojos y el movimiento de la cabeza, es cuando aparece la persona experiencia. Antes nos comentaba que había terapia cognitivo-conductual, que había farmacología. En general, para la enfermedad de Menier, ¿qué tipo de abordaje hacen? La enfermedad de Menier se provoca porque hay un daño en el oído interno. Ese daño a lo que lleva es una acumulación de un líquido, que se denomina endolinfa, y no se sabe por qué se produce ese daño. Hay distintas causas. Una de las causas es genética, otra de las causas es una alteración en la respuesta del sistema inmune. Se cree que hay un proceso inflamatorio a nivel del oído interno, y esto es lo que acaba produciendo los episodios de vértigo, la pérdida de audición que tienen las personas, y los acúfenos cuando se daña la vía auditiva. Volvamos al estudio de investigación que nos ofrecía la Universidad de Granada hace muy poco. ¿En qué fase se encuentra? Pues actualmente estamos intentando buscar financiación para continuar estos estudios, porque hemos identificado los genes, pero ahora lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es el mecanismo por el que esos genes cambian la forma en la que las neuronas se conectan entre ellas. Lo que queremos hacer es un modelo celular, y ese modelo celular queremos hacerlo con células madre. Esto es algo que es una tecnología disponible en el Centro de Genómica de Granada, y lo que vamos a hacer es a partir de células de la sangre, de linfocitos, podemos reprogramar esas células y generar una célula madre procedente de los pacientes que tienen esas mutaciones. Y queremos convertir esas células madre en neuronas, ver cómo se conectan entre ellas e identificar si eso realmente está funcionando bien, dónde está el problema de comunicación entre las neuronas. Esa es nuestra idea. Qué interesante, José Antonio López Escame. Muchísimas gracias por explicarnos hoy aquí todo esto. Muchas gracias a ustedes. Hasta aquí ha llegado hoy el tiempo dedicado a la investigación científica y a la divulgación en la radio y televisión pública de Andalucía. Nosotros estaremos de vuelta en siete días. Será en Andalucía Televisión los lunes a las nueve y media, pero también nos pueden encontrar hasta que llegue ese momento en nuestras redes sociales y en Canal Sur a la Carta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!